Efectivamente, el día de ayer se recepcionó una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto de motocicletas, resultando víctima de Ciudadano Javier Tigueiredo Peña, paraguayo a mayor edad. Mismo recibió la denuncia que dejó estacionada su motocicleta sobre las calles que ahora entró en López, Casio y Rubio de Malgarejo, a las 23 horas aproximadamente, y siendo unas 30 horas, o sea, ocurrió este hecho en cual a través de imágenes de circuitos que fueron proporcionadas por la víctima, el personal policial se observa a una persona de sexo masculino que se acercó hasta la motocicleta y posterior abordó el ciclo desconociendo su paradero. Se trata de la motocicleta de la marca Star, modelo de 625, color negro, con matrícula 762-AABH. ¿Al nombre de esta persona denunciante? Así mismo, al nombre del Ciudadano Javier Figueroa. Bueno, ¿esta persona no le puso seguro sin voto? ¿De qué refiero al respecto a su ley? Presumiblemente la motocicleta no contaba con seguro llave y tampoco funcionaba su llave, presumiblemente arrancaba directo a la motocicleta. ¿Esto facilitó a qué se denuncia? El hecho que probablemente pudo haber facilitado el hecho de que se pudiera el hurto a la motocicleta. ¿Ya están con una ley investigativa y tras el paradero de esta persona que presumiblemente me iba a apuntar a la motocicleta? Tenemos imágenes del ciclo cerrado, tenemos un sospechoso referente a este hecho, estamos realizando las variaciones pertinentes de dónde se podría encontrar y creo que en el recurso de la obra hoy día estaríamos teniendo un resultado positivo referente a este hecho. Bueno, ya suman varios los casos de denuncia de hechos de hurto a la motocicleta aquí en la zona céntrica. De hecho que sí, ya fueron varios hechos ocurridos en la zona céntrica, en los cuales el 70% se llevó a recuperar las motocicletas, tanto en su totalidad como así también en partes, lastimosamente algunos de los hechos, algunos de los motocicletas no se pudieron recuperar porque los supuestos actores también no son de este departamento, hay también indígenas en este sentido que fueron actores de estos hechos punibles que generalmente se suelen dedicar a robar las motocicletas acá en la zona de Guairá y se dirigen hacia la zona de San Juan de Pomosano. Claro, ¿qué se hace respecto también para tratar de limitar este frasquelo y para saber cuántos ya suman el caso de las denuncias? De hecho que como siempre se está realizando el trabajo preventivo, estando en horario de los diurnos y nocturnos, se están realizando los controles pertinentes, como se sabe mucho, hay muchas motocicletas y vehículos estacionados en la zona, en la vía pública de la zona céntrica, muchas veces también los dueños de estos biciclos dejan sin seguro de llave o cualquier otro inconveniente suele ocurrir, el hecho que suele facilitar que se probaran estos hechos punibles. Pero siempre se está también en que se aseguren las motocicletas más que nada, se va a dejar mucho tiempo en tu lugar. En lo posible tratar de asegurar con una cadena si es factible, si tiene posibilidad o en todo caso tratar de dejar en un lugar donde existen cámaras, circuitos cerrados, hecho que tampoco evite que se produjan estos hechos, pero sí ayuda bastante a poder ubicar y esclarecer estos hechos que ocurren. Gracias. 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 Gracias.